Oye, seguimos con Mate Puerto Rico Gana y yo estoy aquí, mira, con el duro, el caballote, el mago en sí. Dímelo, Mago. Saludos, Ale. Mago, ¿qué vamos a hacer hoy? Cuéntame. Gracias, gracias por esa intro. Saludos a todos y muchos besos y cariño para toda esa gente linda que disfruta mi arte. Ale, yo voy a hacer algo muy lento, muy lento, muy de cerca. La cámara se va a acercar ya pronto y lo vamos a hacer aquí. Y yo quiero que tú participes conmigo y la gente en casa también participe, ¿está bien? Entonces, voy a sacar mis cartas. Ale, vamos a buscar las cuatro A's. Son diamantes, corazones, tréboles y espadas. Vamos a ver dónde están. Era diamante, espada, corazones. Están bastante juntas. Ya no se repiten. Ya no. Ok, Ale, ahora estas cuatro A's, yo quiero que las firmes. La firma no tiene que ser igual. Puede ser diferente para que las personas confíen. Ninguna puede llevar tu nombre si tú quieres. Una carita, un número, un garabato, algo a cada carta para que se identifiquen que son esas las que vamos a utilizar. Y no hay más en el juego. Ah, pues no hay problema porque la firma mía nunca queda igual. Ah, pues fírmala. Sí, está bien. Vamos a ver. Y entonces, todo el mundo en casa puede ver las firmas y seguirlas. Ale, lo voy a hacer muy lento. Todos son diferentes. Ale, ¿con cuál quieres que juguemos primero? ¿Con las rojas o con las negras? Con las rojas. Con las rojas. Así que las negras que no quisiste, que están firmadas, es trébol y espada. Estas dos que tú no quisiste, yo las voy a guardar en mi bolsillo del pantalón. La cámara me puede seguir así acá atrás un momento, para que se vea claro que ellas van al bolsillo. Entonces, Ale, vamos a usar las dos rojas ahora, corazones y diamantes. Las dos negras las guardé en el bolsillo. Exacto. Ahora, Ale, corazones y diamantes. Ok. Todo el mundo en casa, diamantes y corazón. Ale, voy a poner la de corazones encima de la mesa, que se vea claro. La voy a poner boca abajo, pero que no la cambio por otra ni nada. Ok. Ale, te pregunto, ¿qué carta está boca abajo ahora mismo en la mesa? Y las personas en casa pueden participar. ¿Qué carta yo acabo de poner ahí? La roja de... El a de corazones. Portéala para que ellos la vean una vez más. A de corazones. A de corazones. Y suavecito en la mesa. Ale, si tú tienes el a de corazones, ¿qué carta tengo yo entonces aquí? El de diamantes. El de diamantes. Todo el mundo en casa, siguiendo el a de diamantes y el a de corazones. Ahí voy. Ajá. Ale, si yo cambio la de corazones por la de diamantes, de esta manera, mira. La de diamantes entra abajo y la de corazones viene arriba. ¿Cuál yo tengo en la mano ahora mismo? La que estaba abajo, la de corazones. La de corazones. Todo el mundo en casa lo dice fuerte para que participen con nosotros, corazones. Si yo tengo corazones, aquí tiene que estar la de diamantes. Corazones abajo, diamantes, diamantes y corazón. Te pregunto, Ale, lo hice muy suave. ¿Dónde está la de diamantes? ¿Abajo o arriba? Y en casa todo el mundo puede participar. ¿La de diamantes está arriba o está abajo? ¿Arriba? ¿Arriba? ¿La de diamantes? La de diamantes. ¿Abajo? 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 Ok, Ale, tú mismo coge la carta de abajo y volteala a ver si es la de diamantes. No. Es la de trébol. ¿Pero es negro? Y entonces coge la otra carta también. Coge la otra carta también. Ajá. Y volteala porque entonces tienes ahí, volteala. Pero es que se supone que sea la roja. Volteala. No. Y ahí está la negra. ¿Pero cómo? Si puedes abrir el tiro, porque yo abrí, yo desde que entré, guardé dos cartas en el bolsillo. Sí. Y ahora en el bolsillo no tengo las negras. No. Y en el bolsillo tengo. No. Las dos. ¿Cómo lo hizo? ¡Wow! ¿Cómo lo hizo? Miren, mi amigo, y créanme, yo estoy aquí a menos de un pie. ¿Cómo lo hizo? Estoy tratando de buscar la madera y no encuentro cómo. Gracias, gracias por disfrutarlo, Ale, y el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias. Mago, ¿dónde te puedo conseguir? Fácil. Si tienes Instagram o tienes Facebook, saca tu teléfono, Mago MC. Mago MC. Muy bien. Fuerte el aplauso para el Mago. ¡Prazo! Y mira quién está ahí con Adolfo. Está Carlito. Dímelo, Carlito. Yo quiero seguir viendo eso del Mago. Eso estuvo buenísimo, de verdad. Carlito, ¿todo bien? Estuvo muy bueno. Todo bien, todo bien. Mira, ¿qué tú haces por ahí? Cuéntame. Bueno, pues estoy aprovechando, ¿verdad? Ajá. Dándome la vueltita por aquí, por Puerto Rico, gana. Seguro, seguro. A ver si el hombre me contrata, pero todavía. Claro. Este, nada, mentira. Quiere promocionar los cuerpos sexys del verano y quiere convencerme a mí. De que este sea parte del cuerpo sexys. No, pero todavía, 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 mira. Cuéntame. Vengo a anunciar, ¿verdad? Ajá. Para todos los que nos están viendo sobre el concurso que estamos haciendo en el programa de día a día, que es el cuerpo sexy de día a día. Y les estamos invitando a ustedes que nos están viendo a que nos envíen su foto o video a nuestro email cuerpossexydiadia.gmail.com. Pero son mujeres y hombres. Sí, mujeres y hombres. Y mira los premios que tenemos. Mira, tenemos 2,000 dólares en efectivo para el ganador. Ya empezando, 2,000 dólares. Tenemos también, eh, membresía para gimnasio por 6 meses. Y no solamente te incluye la membresía, te incluye entrenamiento personal. Te incluye clases de spinning. Que son un montón de chavos ahí. Un montón de chavos. También tenemos trajes de baño. Ok. De diseñador. Tratamiento corporal. De tanning spa. Para que mira, quedes espectacular. ¿Y qué hay que hacer para apuntarse? ¿Cómo es? Que me dejes terminar de decir. Dale, dale, calito, dale. Es que estoy loco por apuntar a alguien. Estoy loco por apuntar a alguien. Ah, claro que sí, yo también. Una sesión de fotos profesional también. Y comidas saludables por 5 meses. Y pues ya yo tengo aquí a mi candidato. Que tú quieres apuntarlo, ¿verdad que sí? Yo quiero apuntar a Adolfo. Pero fíjate, yo tengo uno mejor que este. Exacto. Tengo uno mejor que este. ¿Que Adolfo? Sí. Y tú sabes quién es. Y tenemos fotos y todo. ¿Fotos? Claro que sí. ¿Quién es? La tenemos. Vamos a enseñarla. ¿Quién es? ¡Oh! Pero mira, no me hagan ese bullying aquí en televisión. Yo creo que está garantizado. Yo creo que está garantizado el premio. Mira, yo tenía 15 años. Eso fue el domingo pasado. Ahora, pero los abdominales están mejor ahora que cuando tenía 15 años, para que sepan. Bueno, esa parte fue Photoshop. Todos sabemos que fue Photoshop esa parte, ¿verdad? Carlito, o sea, ¿dónde se puede inscribir? Dímelo otra vez. Sí, envíen su foto y video a cuerposexydiadia.gmail.com. Cuerposexydiadia.gmail.com. Repítelo. Cuerposexydiadia.gmail.com. Repítelo. Cuerposexydiadia.gmail.com. Porque lo estoy leyendo en el monitor. Muy bien. Pues muy bien. Qué increíble. Uno trata de trabajar en serio aquí. Bueno, básicamente estamos esperando sus videos, sus fotos y vamos a ver quién va a ser el cuerpo sexy de día a día. Y ya lo saben, día a día, de lunes a viernes, a la una de la tarde por Telemundo. El aplauso para Carlito, nuestra pana. Gracias, Carlito. Te quiero. Dale. Nos vemos ahorita. Carlito. Vamos allá. Mira, Carlito, ven acá conmigo. Ven. Ven acá, Carlito. Estas cosas tú no me las dices. Porque así que quedan bien. Mira, Carlito. No las planificas. ¿Qué pasa? Tú vas a buscar una persona, el 641-2178, y de la 1 a la 20 hay 20 cajas. En una de las cajas está un logo que dice tuplantapr.com. Si logras decir qué número es, se lleva. Mira, este es el número que está aquí. Este es el número. Ajá. Ese es el número que está el logo. Gracias. Oye, prepárate, invierte en ti. No deja los tíos sin luz. Consigue tu generador inverter. Súper silencioso en tuplantapr.com. Si adquieres tu planta en tuplantapr.com, la entrega es gratis, J.D. Consigue tu iPower en tuplantapr.com o llamando al 251-3131. 641-2178. Voy al baño. Vengo rápido. ¿Qué? ¿Pero cómo te vas a parar? Dale, Carlito. Dale. Nos vemos. ¿Tenemos la llamada ya? Ajá. Aquí tenemos en línea. Vamos. Buenas noches. ¿Quién tenemos en línea? Hello. Buenas noches. ¿Quién me habla? María. María. María, ¿tienes algo para mí? Sí. Ella no escuchó. Tú no escuchaste esa canción, ¿verdad, Stephanie? Bueno, María, como mencionó ya Alex, aquí tenemos desde el 1 al 20. ¿Dónde tú crees que está el premio? ¿En qué número? Ay, 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 ay. Está analizando las cajas, María. El número 3. ¿Número? 3. Número 3. Stephanie. Ay, Dios mío, será todo tuyo. El número 3. ¿Será el número 3? Vamos a ver. ¿De dónde nos llamas, mi amor? De Caguas. De Caguas. ¿Ok? Vamos a ver si está en el número 3. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. ¡Ay! No estaba en el número 3. ¿Tenemos para otra llamada? Próxima llamada. ¿Aló? Vamos a ver. ¿Quién me habla? Hola. Hola, buenas noches. ¿Quién me habla? Norma de Bayamón. Norma de Bayamón. Ok, Norma. Tienes la oportunidad. Vamos a ver en qué número tú crees que está. Ay, ay, ay. ¿Qué tengo que decir ahora? Sí, eh, eh. Entiendo que sí, que deberías decirlo ahora, creo. Ok, en el 1. Número 1. Vamos a ver, Stephanie. ¿Se va a Bayamón? Sí está en el número 1. Ay, sí está en el número 1. ¡Ay! No estaba en el número 1. Vamos a otra llamada. Buenas noches, Puerto Rico. ¿Quién me habla? ¿Se va o no se va? ¿Se va o no se va? No se habla, Alex. 5, 4, 1, 7, 8. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿quién me habla? Eh, Gregorio de Yabucoa. De Yabucoa. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Gregorio. Ok. Germano. ¿Perdón? Sí, está en la 13. No, en la 13. Así me gusta que vayan directo al grano. La 13. La 13. Mira, pero regalo el cuarto de caja porque ya le regalan las cajitas a la gente. Ah, productor. ¿Perdito Maceta? Ah, productor Maceta. Bueno. Ok, vamos a ver. Se va para Yabucoa. Se va, se va para Yabucoa. Vale, se va a la un par de cajitas. Ay, ay, ay. Cruza los dedos, cruza los dedos. Vamos a ver si se va, si se va. Y no. No se nos fue. ¿Qué número era? Vamos a ver qué número era el número 7. Mira para allá. Vamos a verificar que está en el número 7. Ahí está. Ahí está, Valerio Power. Y ahí lo tenemos, tuplantapr.com. Pero gracias por participar y nosotros vamos a una pausa y regresamos a Puerto Rico Gana. Ahí estamos. En el mundo. Mucho dinero y mucho más. ¡Viva! Ya regresamos. Ahora lo canto yo. Ahora lo canto yo. Este es Danielito. Este está cantando.